Después de tanto quererme, hoy te arrepientes, ay amor mi Dios Después de tanto amarme, hoy te lamentas, cariño mía No comprendo la razón, porque es cambiando Todo me mata entregar toda mi vida, cariño mía Eres aire, eres agua, eres mi vida Y no encuentro el motivo, porque es cambiando, cariño mía Después de tanto quererme, hoy te arrepientas Te arrepientes, ay amor mi Dios Después de tanto amarme, hoy te lamentas, cariño mía No comprendo la razón, porque es cambiando Todo me mata entregar toda mi vida, cariño mía Eres aire, eres agua, eres comida Y no encuentro el motivo, porque es cambiando, cariño mía Paso y lloran Paso y lloran Ay, recordo De lo mucho que te amaba, guarasilo Paso y lloran Al recordar De lo mucho que te amaba, con ventilo Estamos con sentimientos Con ese bajo, a mi olvide decir ¡El aventurero del bajo! ¡Suscríbete! 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 Hacido convertirnos Separarse de un solo nido Jamás pensaba un cholito Sepárame yo contigo Jamás pensaba un negrito Sepárame yo Ay cerveza, cerveza Ay roncito, roncito Cuando yo tomo este licor Siempre me acuerdo de ti amor Borracha, borrachita me dice Borracha, borrachita me llama Así borracha te amaré Ahora pues cholito, ¿qué vas a hacer? ¡Salud, salud! ¡Profesor de Luzgarda por San Luis! ¡Ay, ay, ay! ¡Cepilladito, cepilladito! Una cerveza quiero tomar Y otra cerveza quiero pedir Con mis amigos voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza quiero tomar Y otra cerveza quiero pedir Con mis amigos voy a tomar Y después te voy a buscar Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Toma una cervecita Yo te conocí, media borrachita, te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar, delante de tu mamita te voy a llevar Si tu padre y madre valen más que yo, le dieran un abracito de felicidad Llorarás mi ausencia, llorarás por mí, mañana cuando me vaya muy lejos de aquí Ropa tan caixa, manan un gusto panzo, ternas tan plancha, manan un gusto llanto Ay, manora, vida te pasa, yo, huelpará, tiquín, ay, huelpará, txulú Ropa tan caño, manan un gusto panzo, acá tan pista, manan un gusto llanto Maipi tan caño, quita huelpará, taurí mucho, allí estupo puro panzo Y nos vamos con los distritos, guayán y no a bamba, como a bamba, como a bamba, como a bamba Ay, ay, ay Ropa tan caixa, manan un gusto panzo, ternas tan plancha, manan un gusto llanto Ay, manora, vida te pasa, yo, huelpará, tiquín, ay, huelpará, tiquín, ay, huelpará, txulú Ropa tan caño, manan un gusto panzo, acá tan pista, manan un gusto llanto Ay, pi tan caño, quita huelpará, txulú, taurí mucho, allí estupo puro panzo Fiesta Parcí, ya un día parci, en el Papec y Piscilla, Castillán Ya un día parci. Uri, ya parci. Alonga parci. Química mi Cửa Castilla! Fiesta Parcí, ya un día parci. Querida Parcí, En el Papec y Piscilla Castillán Fiesta Parcí, Química красillán Ah, 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 ah 무� Fiesta Parcí ¡Suscríbete al canal!